Una mujer de 70 años y su nieto se encuentran en estado grave de salud luego de ser lesionados en un ataque a balazos en la colonia La Lupita, esto en el municipio de Irapuato. Los hechos ocurrieron en la calle Culhuacán cuando varios sujetos pasaron por la zona a bordo de un vehículo y al tener de frente a Juan Pablo de 27 años le dispararon en repetidas ocasiones dejándolo gravemente herido. Al escuchar las detonaciones, Eloisa, su abuela de 70 años, se asomó a la calle. Fue entonces cuando fue alcanzada por la lluvia de proyectiles que lograron impactarle en las piernas y abdomen. De acuerdo con testigos, cinco hombres con armas de alto poder ingresaron por la calle Avellano en una camioneta X-Trail color blanca, la cual tenía vidrios polarizados. La mujer y su nieto quedaron tirados en la calle con lesiones de bala. Así que de inmediato fueron trasladados por familiares al hospital general para recibir atención médica. Los agresores pudieron escapar pese a que la policía municipal implementó un operativo de búsqueda. Aún se desconoce el motivo del ataque.